Tenemos un nuevo día y una nueva rutina por superar en esta ocasión una rutina intensa de abdomen aunque vamos a tener variaciones más sencillas de cada ejercicio van a ser 40 segundos de trabajo y 20 segundos de descanso y vamos a hacer dos rondas en total pero recuerda ve a tu ritmo que todo se sienta muy bien solo compites contra ti y no olvides tener hidratación cerca las condiciones disfruta lo que aquí vienes a estar más sano fuerte y lleno de vida y esto no es ningún castigo para esta rutina te sugiero que tengas dos objetos pueden ser dos botellas cerca de ti no olvides que aquí tienes el tiempo las variaciones y vamos con nuestro primer ejercicio levantando las piernas y tratando de acercar las manos y en la variación puedes tener tus piernas apoyadas y trata de subir tanto como puedas tus brazos comenzamos vamos ya vamos por la mitad 20 segundos perfecto 20 segundos de descanso recupera hidrata te y vamos por el siguiente ejercicio vamos a apoyar nuestros brazos vamos a utilizar los dos objetos y vamos a abrir nuestras piernas afuera de ellos y para adentro en la variación con una pierna a la vez adentro y afuera adentro y afuera tú puedes 3 2 1 vamos comenzamos eso eso vamos por nuestro siguiente ejercicio esa plancha apoyados allí y vamos a girar bastante nuestro tronco superior dejando la botella a un lado y al otro en la variación vas a estar apoyado en tus brazos estirados y simplemente vas a pasar la botella de un lado hacia el otro tan lejos como tú puedas 3 2 1 vamos comenzamos si estás conmigo manda la botella allí lejos y la dejas allí para cogerla con el otro brazo y rotar muy bien ¡Suscríbete al canal! muy bien, lo has hecho muy bien vamos por estos 20 segundos de descanso y en nuestro siguiente ejercicio vamos a utilizar nuevamente las botellas y vamos a ir de un lado al centro y al otro con las piernas juntas y en la variación solo utiliza una botella y ve de un lado al otro tomándote pausas en el centro si lo necesitas un lado al otro tomándote pausas en el centro perfecto, lo has hecho muy bien, vamos por nuestro siguiente ejercicio nos apoyamos en nuestros brazos y vamos a mandar nuestras piernas arriba y después hacia nuestro pecho en la variación vas a apoyarte en tus codos y vas a alternar ese movimiento de tus piernas vamos ¡Suscríbete al canal! muy bien, solo nos quedan dos ejercicios vamos a utilizar nuevamente las botellas vamos a tratar de que nuestros pies nunca toquen el suelo y vamos a ir con un pie al lado, al centro y bien al lado y después seguimos con el otro pie en la variación puedes apoyar tus pies en el suelo en cada repetición 4, 3, 2, 1 vamos, comenzamos manda ese pie al centro, al otro lado y el otro acompaña y volvemos al centro y al otro lado trata de no tocar el piso si estás conmigo ¡Suscríbete al canal! muy bien, solo nos queda un ejercicio para terminar en victoria esta primera ronda vamos por esa bicicleta lenta, controlada siente esa contracción fuerte en tu abdomen al tratar de acercar tu codo con la rodilla contraria en la variación trata de mandar tus piernas lo más lejos que puedas y trabaja en construir esa fuerza 3, 2, 1 ¡Comenzamos! vamos, son los últimos segundos, solo 7 segundos más vamos, las últimas repeticiones 4, 3, 2, 1 y perfecto hemos terminado nuestra primera ronda aquí te puedes tomar una pausa más larga recupera, hidrátate y en aproximadamente un minuto vamos a comenzar con nuestra segunda ronda y la competencia será lo que hicimos en esta primera ronda ya conocen los ejercicios así que todo será más fácil estamos esperando nuestra ronda waiting for the summer knowing there's nowhere to go cause I am happy on this island wanna be my fault and I don't ever want to leave I'm in a tropical vamos prepárate visualízate para esta segunda ronda que vamos a comenzar y recuerda nuestro primer ejercicio vamos a mantener nuestras piernas allí arriba acercamos mantenemos nuestro abdomen allí y después bajamos y subimos y en la variación vamos a apoyar nuestras piernas y a subir tanto como podamos 3 2 1 comenzamos nuestra segunda ronda tú puedes perfecto hemos iniciado con toda la actitud y vamos por el segundo ejercicio recuerda esta vez vamos a abrir y a cerrar nuestras piernas utilizando las botellas y en la variación puedes tomarte las pausas que consideres necesarias apoyar los pies en el piso y trabaja con una sola pierna abre y cierra abre y cierra 3 2 1 dale vamos vamos por ese abdomen más fuerte nuestro siguiente ejercicio utilizamos las botellas nuevamente y vamos a un lado al centro y al lado con las piernas juntas y en la variación sólo con un objeto y tomate las pausas en el centro que tú necesites comenzamos muy bien tercer ejercicio esa plancha recuerda vamos a mandar la botella bien lejos rotamos nuestro cuerpo y mandamos arriba y la dejamos a ese lado en la variación vas a estar apoyado en tus manos y tratas de coger la botella con una mano la dejas al otro lado y la coges con la otra mano y repites 3 2 1 vamos muy bien muy bien vamos por el siguiente movimiento recuerda vamos a trabajar en subir nuestras piernas y después traerlas en el pecho sentir esa contracción fuerte y en la variación vamos a trabajar en el pecho salve en apoyarnos en nuestros codos y subir alternando nuestras piernas 4 3 2 1 dale no te rindas no te rindas que nos queda muy poco recuerda vamos a utilizar nuevamente las botellas vamos a partir de un lado mandamos una pierna al centro al otro lado y después la otra pierna sigue en la variación vamos a trabajar en subir y bajar pero puedes tomarte las pausas en cada repetición 4 3 2 1 nos fuimos ya estamos terminando vamos por esa bicicleta trabaja en esa contracción lateral siente como tu codo se acerca a esa rodilla lo más que puedas lo más lento y controlado y en la variación manda esas piedras que se dé la workers que se bears a la madre yранa al menos en parte de la mano y ya está piernas bien abajo trata de que tu espalda baja siempre esté tocando el piso para asegurar que lo que traes que lo que estás trabajando es tu abdomen 3 2 1 vamos 40 segundos muy bien no creas que esto ha terminado porque llegó la hora de la prueba y vamos a hacer esta prueba con un minuto de plancha si estás conmigo vamos a tratar de alejar nuestro centro de apoyo es decir vamos a tratar de hacerlo con las manos estiradas y si estás haciendo la variación vamos a estar apoyadas en nuestros codos esto es tú contra tú trabaja en esa fuerza de tu abdomen y sobre todo esa fuerza esa capacidad en tu mente para romper tus propios límites tú puedes vamos vamos mantente allí estable que no te duela tu espalda baja si estás sintiendo esto es porque no tienes tu abdomen contraído trabaja en contraer ese abdomen y mantener tu espalda recta ya vamos llegando a la mitad 30 segundos nos queda muy poco 20 segundos tú puedes yo sé que no está nada fácil pero yo estoy contigo demuéstrame que tú también lo quieres que tú también te quieres superar demuéstrate a ti mismo que tú puedes dar un poco más resiste aguanta yo estoy contigo 4 3 ya lo tienes 2 1 y perfecto gracias a dios hemos terminado esta rutina ya estamos más fuertes más sanos y llenos de vida y es para mí todo un privilegio acompañarte en este proceso déjame saber cómo te fue con esta rutina yo te quiero aplaudir te mando un fuerte abrazo que dios te bendiga que ilumine tu semana tu día y sal a conquistar todos tus sueños recuerda que cada vez que le das like que comentas que comparten mi canal me ayudas a motivar a más personas y a tener un impacto positivo en la vida de las personas dios te bendiga chao y y y